Señores, muy buenos días. Muchas gracias a PromPerú por la invitación, porque es un tema importante que vamos a tocar hoy día relacionado con la gestión del transporte. Bienvenida a la delegación de Cerro de Pasco, y espero que esto sea de interés para ustedes. Muy bien. Entonces, cuando... Perdón, antes de continuar, ahí justamente se les ha hablado, que tienen ustedes a disposición la presentación, si en adelante, una vez que yo me retiro del auditorio, queda alguna consulta, alguna duda, algún tema, yo encantado de continuar el diálogo con ustedes. Ahí están mis direcciones para correspondencia electrónica. Son bienvenidos. Todo lo que sea en aras de aprender, de intercambiar información, de generar desarrollo, de promover el transporte, con mucho gusto. Mi tema es la logística del comercio y la distribución física internacional de mercancías. Entonces, como introducción general, tenemos los siguientes puntos. El transporte de mercancías es parte de la denominada logística de comercio internacional. Yo entiendo que ustedes han pasado ya por varias de estas reuniones. Yo mismo a veces lo sigo también por la Internet. Se han tratado aquí temas muy importantes sobre mercados, el marketing, los contratos, inclusive las reglas 5 terms. Mucho el tema también, ¿no?, de interactuar, digamos, a través de los medios electrónicos con los mercados. Ustedes realmente hacen negocios en tiempo real. Y cuando tienen un cliente que encaja en esa oferta que hacen ustedes, más tarde o más temprano, llega el momento de poner a disposición de ese cliente los productos que ustedes venden o que ustedes ofrecen al mercado, más claro, los que ustedes exportan. Entonces, en ese momento, hay que pensar en el transporte. Ustedes han solucionado muchos temas virtualmente, pero el transporte lo van a solucionar físicamente. ¿A través de qué? A través de la logística, a través de flujos, de procesos, de sistemas, para que el producto pueda ubicarse, pueda llegar al mercado, en el tiempo, en las condiciones que espera el cliente y que obviamente han sido plasmadas por escrito en un contrato de compra-venta internacional. Bueno, muy bien. Juega un papel fundamental en el comercio exterior. En mercados muy competitivos, los plazos de entrega suelen ser muy estrictos. Eso tiene que ver con competencias, eso tiene que ver con la globalización, eso tiene que ver con el desarrollo de los mercados. Hoy día todo es para ayer, todo es urgente. Hoy día todo se compra, todo se vende, hay que reponer existencias. Entonces, ahí está el tema del transporte. La infraestructura es esencial para el mejor desarrollo del transporte, obviamente. Si queremos nosotros atender despachos bajo los esquemas que estoy postulando, entonces un país debe tener ese desarrollo portuario, aeroportuario, de carreteras, de autopistas, ¿no? Y eso es un tema que ustedes también deben vigilar y deben estar atentos a ello. El transporte y la logística definen un sector muy complejo que tiene un impacto significativo en los precios, el medio ambiente y el consumo de energía, lógico, ¿no? El petróleo, la fuente de energía para las máquinas, para los motores, ¿no? Entonces yo creo que por mucho tiempo, por muchos años vamos a depender todavía del petróleo, ¿no? Los buques lógicamente funcionan, por ejemplo, con motores marinos estacionarios, los aviones tienen jets, tienen turbinas que funcionan con queroseno, gasolina de alto octanaje, ¿no? Entonces acá explico un poquito el tema de los precios, ¿no? Sube el petróleo en los mercados, van a subir los fletes también, ¿no? Pero también lógicamente, ¿no? El combustible contamina, entonces ahí también hay un conflicto con los temas ambientales, ¿no? Y esto se vincula con el consumo de energía. Constantemente aumenta la oferta de servicios, claro, si los países están haciendo acuerdos comerciales, los TLCs, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, pues los prestadores de servicios en el transporte están atentos a ese desarrollo. Muy bien, entonces, hablando de transporte, la gran pregunta es, ¿qué vamos a transportar? Vamos a transportar la mercancía, ¿no? Que genera utilidad para ustedes. Ustedes son, yo los voy a ubicar como exportadores en el Perú y entonces, lógicamente, la exportación les genera una utilidad. Y en ese ámbito, pues, ustedes hablan de mercancías. Pero cuando llegamos al transporte, el transportista no piensa necesariamente en eso. Al transportista le afecta, en todo caso, más bien, cuánto pesa la carga que usted, perdón, cuánto pesan los bultos que ustedes van a entregar o qué espacio ocupan, cuáles son las dimensiones, cuál es la volumetría, ¿no? Entonces, aquí, como vamos a transportar carga, justamente desde el punto de vista del transporte, yo he tenido una clasificación para que ustedes reconozcan, por lo menos, en el ámbito de particularidades externas, cómo se clasifica la carga. Dos grandes grupos, la carga general versus la carga granel. Y entonces, en la carga general, nos hemos acostumbrado ahora que todo es el manejo de contenedores, toda la carga está paletizada. Entonces, se habla mucho de la carga unitarizada. Es más, ya todo el sistema de carga se está convirtiendo en el sistema de contenedores. Entonces, el tema de la carga unitarizada tiene mucha importancia hoy día. Pero, desde luego, ustedes también tienen libertad de manejar carga que no está unitarizada. Ahí está la carga suelta. Y este grupo, la carga general, es muy importante para ustedes en la reunión de hoy día. Porque si vamos a gestionar el transporte, es bueno que observen desde ahora que la carga general funciona o es apta para con todos los modos de transporte. O sea, la carga general funciona con todas las modales, con todos los sistemas de transporte. Las modales de transporte o los sistemas de transporte son el acuático, que ustedes rutinariamente le dicen marítimo, ¿no? Históricamente la expresión es marítimo. Así como ustedes eran de derecho marítimo, de comercio marítimo, entonces dicen transporte marítimo. Pero el transporte marítimo, en el fondo, es transporte acuático, porque se vincula también con la aviación fluvial y con la aviación lacustre. Luego, el transporte aéreo, el transporte terrestre, que tiene también dos variables, ¿no? El transporte por carretera y el transporte por la vía férrea, ¿verdad? Y cuando ustedes necesitan combinar, es decir, para que la mercancía pueda llegar del punto A al punto B, necesita obligatoriamente el empleo de dos o más modales, entonces aparece el transporte combinado, el transporte intermodal, que ustedes en lenguaje moderno le dicen el transporte multimodal, por expresión comercial, por lo que se vincula con OTM, ¿no? Pero en el fondo es transporte combinado. Entonces, ahí está. La carga general funciona con todas las modales de transporte. La carga granel, que es el siguiente grupo o la siguiente clasificación, es la carga que se arruma, que se estiva de frente, en bodegas o en tanques, en grandes volúmenes, donde ustedes, lógicamente, no van a manejar elementos de envase, empaque, no van a contar unidades, ustedes van a manejar pesos, ¿no?, o grandes volúmenes. Entonces, ese es el caso del maíz, de los cereales, las oleaginosas, ¿no?, el petróleo, el gas. Entonces, lógicamente, la carga granel solamente funciona con los modos en superficie. Es decir, superficie significa las vías acuáticas, superficie es la carretera en el transporte terrestre, superficie es el ferrocarril, ¿no?, pero el transporte aéreo no es superficie. Entonces, ya ustedes ven, ahí está excluido el transporte aéreo, ¿ven? Esa es la historia, digamos, de la carga general y de la carga granel. Entonces, ¿vamos a manejar carga? Perfecto. Tenemos que ubicarnos un poco en el contexto de la carga, ¿no?, y saber exactamente qué modalidades de transporte nos sirven para cada grupo. Muy bien. Si hablamos de transporte en los mercados globales, lógicamente hablamos de transporte a larga distancia. Transporte a larga distancia supone que ustedes tienen un cliente en China, tienen un cliente, por ejemplo, en Canadá, tienen un cliente en el norte de Europa, tienen un cliente en África, o sea, a eso me refiero, transporte a larga distancia. Y en larga distancia normalmente ustedes van a ponderar transporte marítimo o transporte aéreo. Entonces, ¿qué dice un poquito nuestra teoría? Debe ponderarse decidir, ponderarse significa decidirse, optar, ¿no?, tomar la decisión, ¿no?, el modo de transporte que brinde precisión en la entrega, sobre fechas, lugares predeterminados, ¿qué significa? Lugares exactos, lugares precisos, lugares que han sido acordados contractualmente, ¿no?, y tomando en consideración los trámites del despacho aduanero, porque ese es tiempo que a veces juega en contra del compromiso de entrega. Muy bien. Organizar el transporte a larga distancia, decidir si subcontratamos o no el transporte, lógicamente las empresas se dedican a hacer lo que saben, ¿no?, o sea, se especializan en fabricar productos, entonces el transporte hay que subcontratarlo, hay que ponerlo en manos de especialistas. Elegir el modo de transporte, protección de la mercancía durante el transporte, hay que ir pensando, ¿no?, que nada garantiza la entrega al otro lado en 100% de buenas condiciones. ¿Cómo proteger jurídicamente la mercancía durante el transporte? Entonces, de repente ustedes se adelantan en pensar, ah, qué interesante, si va a haber transporte, entonces, paralelamente debía haber un seguro, ¿no?, hay que ir pensando en un seguro, ¿no?, ¿cómo contratamos el transporte, ¿no?, a través de agentes de carga, ¿no?, a través de operadores logísticos, a través de OTMs. Muy bien, transporte a larga distancia, vamos a desarrollar un poquito ese concepto. Desplazamiento físico de los productos, obviamente en grandes distancias, tipos, dice modos y medios de transporte, es decir, si voy a optar por el modo marítimo, entonces el medio va a ser el buque. Si yo voy a optar por el modo terrestre, ¿no?, el medio puede ser un camión. Si voy a optar por el modo aéreo, obviamente el medio es la aeronave, ¿no? Ahora, también hay el transporte combinado y con eso aparece el OTM, que es el operador de transporte multimodal, un tema que se pone muy de moda, ¿ya? Tecnologías, por ejemplo, para quienes exportan perecederos o fruta o flores, ¿no?, la cadena de frío, empaques especiales, ¿no?, sobre todo si es a larga distancia, hay que pensar en eso. Actividades de pre y post embarque, ajá, certificaciones, control de sanidad, cuarentenas fitosanitarias, gestiones e intervención humana, ¿no?, las maniobras, las faenas de carga y estiva en los vehículos de transporte, ¿no?, desestiva, descarga, las rupturas, ruptura no me refiero de que se rompe, ruptura significa que yo era un contenedor y reasigno la carga, ¿ya?, a eso me refiero con ruptura, redistribución, ¿no?, y las técnicas de packing que ustedes en español lo reconocen como la cadena de envase, empaque y embalaje, ¿no?, o sea que ahí les he puesto el EIE, significa que estamos en el ámbito del envase, embalaje y es una cadena larga, ¿no?, porque esa cadena incluye la preparación de la carga, las marcas, los números en los bultos, ¿no es cierto?, los pictogramas, ¿no?, todas esas cosas que se vinculan, pues, y que son relacionadas al transporte, porque para comenzar, ningún transportista les va a recibir carga que no está preparada para el transporte, porque ahí hay una responsabilidad del transportista, o sea, el transportista recoge y se compromete con carga que está correctamente embalada, que está marcada, que está consignada, ¿ya?, muy bien. Como ya hemos hablado del transporte marítimo y es el transporte que ocupa casi todo el comercio, ¿no?, háganse la idea que técnicamente el 83% del comercio mundial de bienes tiene que ver con el transporte marítimo, por la gran capacidad que tienen los buques, y tampoco se olviden, ¿ah?, de la geografía, o sea, las tres cuartas partes de la superficie de la Tierra están cubiertas por agua y agua son los océanos, agua son los mares, agua son los ríos, ¿correcto?, agua son los lagos y ahora agua también son los canales, ¿no?, y las hinovías interiores. Ahí está, comencemos con el color rojo. ¿Por qué destaca el transporte marítimo? Capacidad, grandes volúmenes de mercadería. Ahora hacia la derecha, flexibilidad, posibilidad de emplear diversos tamaños de buques, claro, existen diversos tamaños de buques, por supuesto que sí. Y los buques, no, es al revés. Y los puertos también se tienen que ir adaptando a la construcción de estos navíos grandes que ustedes ya le dicen los megabuques o los buques post-Panamá o los super-post-Panamá. O sea, no tiene sentido que todas las flotas sean a la mar y luego cuando lleguen a los puertos todo se congestiona. El puerto tiene que crecer también. O sea, así como hay buques post-Panamá, también hay puertos post-Panamá, hay terminales post-Panamá, pues. ¿Ven? Competencia. Mayor parte del tráfico internacional se hace en regímenes de libre competencia, claro. O sea, aquí no hay control por si acaso, ¿no? Aquí esto es una actividad donde uno a veces decide, pues, el flete por el menor costo, ¿no? O sea, hay competencia de las navieras y ya está. Carácter internacional, único medio que se encarga de transporte de grandes volúmenes de carga, porque lógicamente los buques son vehículos que hoy día tienen ya cerca, para que se hagan una idea, los buques poderos tienen, como decir, cuatro cuadras de largo, ¿ya? O sea, 400 metros de largo. Estoy exagerando, pero están acercándose ya, están llegando ya a los 360, 370 metros de largo, 50 metros de ancho, ya pues, imagínense, ¿no? Son grandes vehículos, ¿no? Que están preparados para transportar grandes pesos, grandes volúmenes de carga, y por eso, matemáticamente, se atomizan los fletes, pues, ¿no? Entonces, al final, es rentable el transporte marítimo. Y la versatilidad, porque hay diversos tipos de buques adaptados a todo tipo de carga, es como que ustedes me hablen, pues, de buques graneleros, o me hablen de buques de contenedores, o me hablen de buques tanqueros, o de buques químicos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que esas son las ventajas que tiene el transporte marítimo. Ya está, muy bien. Continuamos con el transporte a larga distancia. Ahora tenemos estas aeronaves modernas, como el 747, la serie 800, y la versión de carguero. ¿No? Estos son aviones que tienen autonomía para mantenerse en el aire de 14 y 15 horas. Estos son aviones que hoy día, en versión de carguero, están volando a velocidades de 910 kilómetros por hora. y claro, el transporte no es carísimo en comparación con el marítimo, pero tiene la ventaja que va y viene muy rápido. Y si va y viene muy rápido, entonces el transporte aéreo, las líneas, tienen más frecuencias para ustedes. Ustedes pueden programar mejor el timing, la entrega en el avión, pues, por las frecuencias. Ahora, claro, en nuestro medio, para que esto funcione bien, tenemos que tener aeropuertos. He dicho, aeropuertos en plural, no un aeropuerto, sino tenemos que tener aeropuertos, una dispersión geográfica, ¿no? Es decir, que los productores o los exportadores en las regiones como Piura, como Lambayeque o como Tumbes, tengan un aeropuerto con carácter internacional, que no toda la carga esté viniendo al aeropuerto Jorge Chávez, porque entonces si hablamos de transporte, miren ustedes fletes terrestres de mil kilómetros, probablemente para que el avión regrese hacia el norte. O sea, yo tengo un cliente en Miami, voy a mandar la carga en camión mil kilómetros al callao y después el avión la va a embarcar y el avión va a volar al norte otra vez. Entonces ha sido por gusto, esos mil kilómetros por gusto, ¿no? Entonces esto tiene que funcionar bien en el ámbito de infraestructura, tenemos que tener un desarrollo, capacidad, ¿no? Ya en el Perú hay aeropuertos muy bonitos, tanto en el norte como en el sur, con terminales modernos, bueno, entonces lo que falta también es agregar espacio para la carga o bodegas de frío en los aeropuertos regionales, ¿no? Vamos al transporte marítimo de carga, ahí ustedes ven un buque de contenedores, cuando ustedes ven esas grúas azules, cuando ustedes ven esas grúas pórticos, esas grúas portainer, ya saben que están en un puerto moderno, en un puerto de avanzada. Ahí tenemos una imagen que no podía dejar de mencionar, ¿no? El canal de Panamá. Ubican bien esa imagen, ¿no? Es en las esclusas de Miraflores en el canal de Panamá. Ustedes ya saben que el canal ha inaugurado un nuevo juego de esclusas, ¿no? Técnicamente un tercer juego de esclusas. Entonces, el canal de Panamá va a duplicar, o sea, se va a duplicar la capacidad en el paso de buques. Más claro, se va a duplicar la capacidad de comercio, la capacidad de carga que transita por el canal de Panamá. Y eso nos beneficia a nosotros, porque entonces si ya pueden cruzar los buques post-Panamá, ¿no? post-Panamá, entonces ya en los puertos peruanos también pueden llegar los buques post-Panamá, porque en el Callao por lo menos ya estamos preparados para recibir estos grandes buques. De hecho, al Callao ya han llegado buques de 336 metros de eslora, ¿no? Con 15.2 metros de calado, porque justamente la pose en el Callao está dragada a menos 16 metros. Entonces, estos navíos post-Panamá ya nos están visitando por lo menos en el puerto de Callao. ¿no? Usted sabe muy bien que el puerto de Callao tiene 3 operadores, hay 3 terminales, el Muelle Sur, el Muelle Norte multipropósito y la terminal de embarca de concentración de mineral, ya ese de ahorita no cuenta. Si nos quedamos con el Muelle Sur y con el Muelle Norte, ambos están recibiendo ya este tipo de buques. Y, por supuesto, el Callao, se los digo como valor agregado para la charla de hoy día, es un puerto hub en la región, se quitó la competencia de puertos ecuatorianos y de puertos chilenos y eso es muy saludable y muy interesante para la economía también en el Perú. Reconocemos el transporte marítimo por el tipo de carga o embalaje. Bueno, pues, lo que siempre hubo en transporte marítimo, la carga general de bodega, o sea, la carga va bajo cubierta, ¿no? Pero también hay la carga general en superficie, hay buques que se especializan en transportar carga en superficie. Miren nomás aquí, en este ejemplo, un buque contenedores, ¿qué cosa es? Una gran cubierta porta contenedores, ¿no es cierto? Entonces, esto, pero también hay buques que transportan tubería o turbinas o máquinas que por dimensiones no las puedo manejar en una bodega. Entonces, el buque se especializa en transportarlas en superficie. Un buque que transporta grúas, por ejemplo, obviamente, pues, las transporta en superficie. Pero en conexión con lo que estamos hablando, aparece un tema que hoy día está especializado, que es la carga en contenedores. O sea, ahora sí, regreso nuevamente a esta diapositiva. Buques que se especializan en el manejo de contenedores, ¿no? ¿Ven? Y la carga granel, que es la carga bulk, que es la carga, cuando ustedes hablan, pues, de que a un determinado puerto ha llegado una consignación de 80.000 toneladas métricas de maíz amarillo, de maíz duro. Yo no voy a creer, pues, que alguien ha embolsado o haya sacado 80.000 toneladas métricas de maíz. Voy a imaginar que ese maíz ha sido inundado, ¿no?, en las bodegas de un buque especializado, de un buque granelero, ¿ya? Muy bien. Los aspectos fundamentales, su carácter internacional, ya lo hemos visto, ¿no?, permite transportar grandes volúmenes de carga, eso hay que destacarlo, entre puntos distantes geográficamente, ¿no?, los, en capacidad, lógicamente, ahí los tonelajes de los buques llegaron hace muchos años, a superar medio millón de toneladas de peso muerto, por tanto, gran capacidad de carga, flexibilidad y versatilidad, ¿no?, podemos manejar buques de diferentes tonelajes, así como lograr transbordos marítimos, y eso es importante, eso es una ventaja que tiene el transporte marítimo, ¿no?, que me puede conectar en el ámbito de mercados, si es que no tengo rutas directas, ¿no?, me puede conectar a través de terceros puertos con el puerto al que yo quiero llegar, ¿no?, entonces ahí, por ejemplo, Panamá, justamente por razón del canal, Balboa, ¿no?, y las terminales de Colón, como Manzanillo, son puertos que se especializan en transbordos, en reembarque de carga marítima, y bueno, desde luego, también pues tiene la zona franca, ¿no?, eso también juega mucho en el ámbito de los transbordos. Adicionalmente, por los diferentes tipos de buques, ¿no?, adaptados a todo tipo de cargas, lo que acabo de ver con ustedes, que no me preocupo mucho de eso, el transporte marítimo de carga ofrece diversas modalidades en cuanto a su explotación y costos, a saber, acá, esto es importante, los liners, o sea, el servicio regular, y a más claro, el servicio de línea regular, brindan un servicio permanente con tráfico determinado y frecuencias determinadas. Tráfico determinado significa que los buques no van directamente del Callao, por ejemplo, o de Paita al puerto que ustedes quieren, los buques van a seguir una ruta, los buques van a navegar en corredores marítimos, los buques van a navegar en corredores de comercio, donde hay compromisos de las navieras de ir recalando en los diferentes puertos que conforman ese corredor. es como que ustedes, por ejemplo, tuvieran una exportación desde el Callao, que va a embarcarse en el Callao, y el destino es la Unión Europea en España, y el buque va a navegar a Madrid, perdón, a Barcelona. Entonces, en esa navegación, el buque clásicamente va a recalar en Guayaquil, que es un puerto ecuatoriano, y va a recalar en Buenaventura, que es puerto colombiano, y va a recalar en Balboa, que es puerto panameño, y va a recalar en Colón, que es puerto panameño, y va a recalar en Cartagena, que es puerto colombiano, pero ya en el Caribe colombiano, y va a recalar en La Guaira, que es un puerto venezolano, o en Puerto Cabello, y después ya el buque cruza el Atlántico, procurando el puerto de Barcelona. Entonces, todas esas han sido paradas en itinerarios regulares, paradas que están programadas, porque el buque en cada puerto tiene compromiso de dejar y de recoger carga. ¿Ven? A eso me refiero con tráfico determinado y frecuencias. Ahora, las frecuencias dependen, pues, de la dimensión de la naviera. Las navieras no les pueden garantizar que el mismo buque va a regresar por la carga de ustedes, pero sí les va a garantizar que si tienen una flota, no sé, pues, con 20 buques en ese servicio, por lo menos mensualmente o quincenalmente, tendrán el servicio desde un puerto determinado que les combine a ustedes. ¿Ya? Por eso digo, con gigas y salidas de puertos que integran, el itinerario y escalas a intervalos regulares y eso sí, y con tarifas fijadas de antemano. ¿Qué significa? Que ustedes pueden prepagar los fletes. ¿Ya? Ahora, cuando el servicio es conferenciado, se realiza como consecuencia de una conferencia o un acuerdo de fletes en virtud del cual dos o más armadores se unen y obligan a servir determinada ruta con cierta regularidad. O sea, más claro, en las conferencias se agrupan las navieras y suman los buques. Si una naviera aporta 20 buques y la otra aporta 10, entonces, ya hay 30 buques en servicio en la misma ruta y recalando en los mismos puertos con carácter regular. Y lógicamente, y lógicamente, con fletes también que son uniformes, ¿no? Obviamente, no tiene sentido hacer la conferencia si al final entre ellas van a competir. Si entran a la conferencia, entonces, deciden, digamos, dar el servicio a la comunidad de comercio a través de tarifas que ya han sido filtradas y que han sido unificadas en el ámbito de las líneas. ¿Ya? Así es el tema. Ahora, muy bien, en las conferencias se cubren fletes uniformes, lo acabamos de ver, yo me estoy adelantando ya, y se cumple con un número mínimo de salidas hacia o desde los puertos que enteran el corredor marítimo. Justamente, si el buque recala en Guayaquil, en mi ejemplo, es porque tiene que navegarse al norte, el buque va a navegarse al canal de Panamá, entonces, lógicamente, Guayaquil es un puerto importante en Ecuador, es un puerto muy comercial en Ecuador, donde el buque, de hecho, va a recalar. Y como Colombia tiene puertos en el Atlántico y en el Pacífico, entonces, Buenaventura sería también un puerto en el Pacífico colombiano, ¿no?, importante para el comercio. Y luego, pues, ni qué decirles de los otros puertos, de Valgoa y de Colón, y Cartagena al otro lado, ¿no?, y la Guaira, y de repente, por ahí, pues, Puerto España, ¿no?, en Trinidad y Tobago, ¿no?, esto, entonces, lógicamente, esas paradas tienen que ver con la ruta real que va a salir el buque, ya está, muy bien. Pero también están los outsiders, así como hay buques conferenciados o líneas conferenciadas, también hay outsiders, ¿qué significa un outsider? Es la empresa que viene a competir, ah, se enteró, los outsiders están viendo qué hacen las conferencias, claro, pues, ¿por qué hay mucho tráfico de buques ahora entre puertos peruanos y puertos en el norte de Europa? Se preguntan los outsiders. Claro, ha salido una noticia en los diarios sobre el Perú tiene un TLC con la Unión Europea, entonces, ¿qué significa? Ah, pues, ¿para qué hay los TLCs? Para aumentar los flujos de comercio, entonces, significa que esas rutas ahora son rentables, vamos a meternos ahí a competir, eso es lo que hacen los outsiders, se meten a competir en las rutas, ¿ya? Pero, ellos no me garantizan uniformidad de fletes, ni me garantizan ese servicio regular conocido entre puertos y un corredor, porque a lo mejor a los outsiders cuando sube el petróleo no les conviene salir, o a lo mejor si al capitán le sale negocio en un puerto para dirigirse a otro, entonces, a lo mejor él toma la decisión, cosa que el conferenciado no puede hacer, ¿no? El conferenciado está obligado a cumplir todo el servicio con ustedes. Bueno, muy bien, entonces, dice, estos armadores, hablo de los outsiders, en competencia directa con las conferencias, desarrollando el tráfico de manera paralela a ellas, sin obligación alguna de cumplir con las reglas que comprometen a los armadores conferenciados, ¿ya? Muy bien. Ahí tienen ustedes un ejemplo de un consorcio francés que atiende estas dos rutas, rutas para, son rutas, la línea azul y la línea roja son rutas paralelas de la misma conferencia, entonces, ya ustedes ven por las flechas que todos esos puertos se tienen que tocar, ¿no?, de manera ordenada, de manera planificada, programada, no es que el buque se desaltea, el buque tiene que ir en orden, tanto a la ida como al regreso, ¿ya? Esta es una conferencia, el CMA y CGM Lines, es un grupo francés y atienden el servicio desde Callao y Paita, en el Perú, ¿no?, hacia los puertos importantes en el norte de Europa, ¿no?, porque es suficiente que la carga llegue a Rotterdam, ¿no?, entonces, ya, lógicamente, la carga puede transbordarse para navegación, por ejemplo, en el río Rin, y el río Rin conecta ya todo el Rotterdam con todo el resto de la Unión Europea, ¿no?, muy bien, pero también hay los buques Trumps, el buque Trump es el famoso Charter, ¿no?, la navegación sin itinerario fijo, ¿no?, se realiza contratando el espacio de carga de un buque, ¿no?, y tiene por característica el ser un tráfico libre, en oposición al regular o conferenciado, o sea, más claro, pues, cuando ustedes tienen grandes volúmenes de carga, que el servicio regular no les puede comprometer el espacio, ustedes tienen que salir a buscar al buque Trump, tienen que salir a hacer su contrato Charter, chartear a un buque que trabaje solamente para mí, por eso digo, al final, es la modalidad usual para el transporte de grandes volúmenes de carga, ¿no?, o sea, cuando hablamos de cargas masivas, por ejemplo, y justamente, si hablamos de cargas masivas, para asociarlo o que tenga una lógica el tema de los buques Trumps, está el comercio de bienes agrícolas, como el arroz, el azúcar, el café, el cacao, el algodón, el maíz, el trigo, la soya, la harina de soya y el aceite de soya, ¿no?, por citar, digamos, bienes agrícolas que a nivel mundial, ¿no?, y que son commodities además y que a nivel mundial se comercializan en grandes volúmenes, esto no va a ir, pues, jamás en el servicio regular, eso tiene que ser por último, ya en lo menos que ustedes charteen una bodega o idealmente chartean todo el buque, ya, también productos del mar como aceite, y la harina de pescado en donde no se presenta orden, ¿ven?, número de unidades ni medidas, porque no hay, pues, no hay bolsos, no hay sacos, no hay cajas, no hay rollos, ¿no?, se ha arrumado libremente en grandes volúmenes, ¿ya?, y que se transportan sin envasar y sin embalar, esa es la historia, ¿no?, de las cargas masivas. La contratación de los servicios de utilización de un buque Trump puede realizarse bajo tres modalidades conocidas como servicios charter, el enfrentamiento por viaje, o sea, que ustedes tengan requerimiento para un viaje, o ustedes tengan el requerimiento por tiempo, o sea, donde obviamente van a haber varios viajes, ¿no?, pero fijamos un tiempo con el dueño, con el armador, con el propietario del buque, o a lo mejor un enfrentamiento a casco desnudo, por eso no les vine a ustedes, más bien, el enfrentamiento a casco desnudo es para un armador que le faltan buques, un armador en un accidente perdió un buque, bueno, los buques no se compran como coches en una tienda, ¿no?, el buque se construye, entonces, la única forma de suplir esa capacidad de transporte que me falta, porque yo tengo clientes en todo el mundo, es alquilando un buque, chateando un buque a casco desnudo, o sea, yo solo quiero el buque, yo tengo la tripulación, yo lo voy a equipar, yo voy a armar el buque, si cabe la palabra, ¿no?, ¿ya?, y eso se conoce como el Bear Boat Charter, y ya está, muy bien. En el contrato de transporte marítimo de carga se dan cinco operaciones, y eso es bueno que sepan, porque a veces hay navieras que les pueden cotizar parcialmente las operaciones, lo ideal es pagar un flete que me cubra todas las operaciones, ya, entonces, la única forma que se haga comercio marítimo es que yo tenga un puerto y un buque arribado, y entonces cuando el buque arribado va a encontrar en el muelle que la carga está lista, o sea, el buque entra al muelle con esa idea, ¿no?, de encontrar la carga lista para embarcarla, eso de embarcar se llama cargar el buque, ¿no?, o sea, por eso digo la carga o embarque, no en la carga como sustantivo, sino en la carga como verbo, o sea, cargar el buque, maniobrar la carga para ponerla en la bodega del buque. Muy bien, todo el mundo sabe que el buque es un vehículo de grandes dimensiones, tiene un centro de gravedad, además los buques se van a mover en la navegación, ¿no?, entonces necesitamos estivar, ¿qué significa estivar?, necesitamos acomodar la carga embarcada y acomodar significa que la carga tiene un peso, y la carga tiene un volumen, ¿es verdad o no es verdad?, o sea, la carga tiene un peso, pero también la carga tiene dimensiones, ¿es cierto o no es cierto?, ya, entonces hay un coeficiente de estiva, entonces la carga se tiene que acomodar en función a eso, yo tengo, las bodegas tienen planos, ¿no?, entonces vamos a acomodar la carga ordenadamente en las bodegas, pero por favor, no está detallado acá, no basta con acomodar, hay una maniobra que ustedes van a pagar también la carga, hay que trincarla, ¿qué significa trincarla?, hay que asegurarla, hay que fijarla, para que no corra, para que no ruede en las bodegas, cuando eso ya está listo y han sido verificadas las bodegas, comienza la travesía o el viaje marítimo, por eso es que muchas veces ustedes hacen referencia a que les han cotizado un flete de travesía, entonces ahí uno duda, ¿no?, realmente le han cotizado un flete de travesía o es una forma genérica decir que tiene un flete marítimo, había que estudiar, pues, perdón, habría que estudiar en qué términos se ha cotizado el flete, para saber si lo que me están cotizando, para qué alcanza, para qué operaciones alcanza en el ámbito del transporte marítimo. Pero cuando el buque llega al puerto de destino, donde está consignada la carga de ustedes, aparece la desestiva, ¿qué cosa es la desestiva? Es la operación inversa a la desestiva, o sea, más claro, ¿no?, primero vamos a destrincar la carga, o sea, vamos a liberar la carga, liberarla, luego ya la podemos movilizar en la bodega, ¿para qué? Para que el gancho de la grúa la pueda tomar, ahí está la descarga, pues, descargar el buque y poner la carga en el muelle en el puerto de destino. Ahí termina la descarga. Lógicamente, ustedes son los expertos en estos temas, porque yo ya vi su programación, ustedes aquí han estudiado temas aduaneros, ustedes ya son expertos en temas aduaneros, y hoy día hay el famoso punto de llegada en los regímenes aduaneros, ¿verdad?, o sea, hoy día hay una aduana, el importador está pensando en un punto de llegada, entonces, efectivamente, uno paga un flete pensando que, claro, descarguen la muelle y ahí terminó, pero saben muy bien ustedes hoy día que la carga se tiene que movilizar, el flete en realidad alcanza dura hasta que la carga se movilice, ¿no?, al punto de llegada, que ese punto de llegada ¿qué cosa es? ¿Es una terminal o es un depósito aduanero en la zona primaria? ¿Es verdad o no es verdad? Ustedes, si son consignatarios, si fueran consignatarios, ustedes no toman el control de la mercancía en el muelle, ¿ustedes dónde esperan la mercancía? La esperan en una terminal, la esperan en un depósito, la esperan en la zona aduanera, ¿es cierto o no es cierto? Y ya está, muy bien. Justamente aquí les hablaba, ¿no?, cuando esa persona dijo, ¡ay, ya tengo un flete en navegación! Bueno, yo espero que se equivoque, ¿no?, y que me digan, no, yo tengo un flete FLT, o sea, Full Liner Terms, ¿qué significa? Full significa todo, completo. Yo quisiera un flete marítimo que me cubra todo, se llama FLT. Si es FLT, están cubiertas las cinco operaciones. Entonces, hay otras variedades donde las navieras no se quieren comprometer con todo el flete, entonces te dice, free in and out, significa, allá, lo que yo te cobro solo dura para la travesía. O el filo, free in, line out, free in, allá, yo estoy libre, el naviero dice, yo estoy libre de la entrada, o sea, tú tienes la carga, paga la maniobra de carga, ¿no?, y de estiva, y el naviero la tiene que asumir en descarga. Y life out significa line out in, allá, o sea, la línea sí tiene la obligación de asumir la carga y la estiva, pero dice free out, o sea, free significa que el naviero está libre, entonces, ahí la carga no paga, digamos, su desestiva y su descarga. ¿Ya? Así es la cosa, muy bien. Ahora, continuamos con el transporte marítimo de carga, el famoso VL, ya, recordarles hoy día la importancia del conocimiento de embarque, instrumento que acredita el contrato de transporte de carga por vía marítima, fluvial, o por vías navegables. Lo confecciona la compañía naviera, su agente naviero, o el capitán del buque. Ese es un tema histórico, ¿no? Hoy día, con la electrónica y con la presencia de agentes a bordo, entonces, claro, legalmente lo confecciona la naviera, pero antiguamente, históricamente, es un documento que emitía el capitán, porque el capitán, en realidad, por definición, el VL es recibo del capitán al embarcador, por si acaso, porque ustedes a bordo no se encuentran con el naviero, el naviero es un empresario, ustedes a bordo se encuentran con el capitán. ¿El capitán quién es? El gerente en el buque. ¿Qué hace el capitán? Representa al naviero. En él consta el haberse recibido la carga a bordo de la nave indicada para ser transportada y entregada en el puerto que se detalla en el mismo documento. Y más claro, si al otro lado, el cliente de ustedes no tiene este documento, el original en la mano, correctamente confeccionado, firmado y sellado, no tiene título de propiedad para recoger en la aduana a la carga. Este documento, en realidad, este es un título de valor, este transmite la propiedad. Este al otro lado, el original al otro lado, en la mano del importador, es la tarjeta de propiedad. Con otros documentos propios del comercio, que forman parte de la operación, y el vele, él retira la carga. Más bien, puede ser que en los documentos, cuando hay créditos, ustedes consignan este vele al banco. Y cuando el cliente arregla el crédito con el banco, entonces el banco le endosa el vele o le entrega el original. El banco lo retiene. Es como un cheque. Y así pasamos al transporte aéreo de carga. Y el transporte aéreo es una de las modales que está ocupando el saldo que no ocupa el transporte marítimo. Si el transporte marítimo ocupa el 80% del comercio mundial de bienes, el saldo 20% ¿quién ocupa? El transporte aéreo, el terrestre y el multimodal. ¿No es cierto? Ya está. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya está. Entonces ustedes van a decir ¿pero cómo puede competir el transporte aéreo? Yo acá lo veo chiquito, pero ustedes ahí lo tienen en la imagen más grande. Con un avión, un A380, la serie 800F. F significa freighter. O sea, ese es un avión carguero. 66 contenedores a 2.4 toneladas por contenedor, más o menos. Ustedes van a decir ¿pero cómo puede competir? Claro que compite. Porque de esos aviones hay muchísimos en el aire. O sea, el transporte aéreo individualmente no puede... O sea, si hablamos de forma individual de un avión, no pasa nada. Pero como ahora hay flotas y hay mucho más aviones en el aire, ¿no? Entonces en conjunto está mejorando a nivel mundial la capacidad de transporte aéreo. No se olviden que hoy día, no se olviden que ya pasó la crisis en Estados Unidos, ya la eurozona como que se liberó, hoy ya los fabricantes en Europa, Airbus, el americano, la Boeing, están cumpliendo todos sus compromisos de entrega, se están fabricando nuevos aviones, superficie al ar hoy día con características donde a veces la relación del flete ya no es, perdón, de volumen y peso ya no es de 6 a 1 sino de 5 a 1, significa entonces que estamos abratando el costo del flete aéreo. ¿Por qué? Porque son aviones modernos, ¿no? Tienen otros conceptos tanto en motores como en alas, en alerones, en sistemas hidráulicos. O sea, hoy día el avión con menos esfuerzo levanta más carga al aire, ¿no? Entonces esto, ahí para que más o menos se ubiquen y lo comparen con un buque, en el avión es completamente diferente, ¿no? En el avión el peso es un tema crítico, además miren los espacios, miren además la forma, ¿no? que tiene la bodega del avión. Entonces nuevamente el transporte aéreo, al igual que el marítimo, tiene carácter internacional y es el modo de transporte que se realiza cuando ven, cuando, bueno, me van a disculpar que, perdón, ese modo de transporte se utiliza cuando deben realizarse largas travesías, o sea, las intercontinentales, ¿no? Cuando yo, es como que yo les diga un vuelo transpacífico o un vuelo transatlántico, ¿no? para transportar mercancías de valor, para transportar mercancías de valor, ¿no? lo conocen, que durante muchos años estuvo ausente en el Perú, ha puesto un aviso pagado de una revista donde le hacen recordar a la comunidad de comercio en el Perú que ellos tienen aviones que hacen servicio regular de pasajeros, carga y correo, un vuelo sin escalas entre Lima y París, significa entre el aeropuerto Jorge Chávez y Charles de Gaulle en París, la distancia entre aeropuertos es más o menos 14.000 kilómetros lineales y el avión hace el servicio sin escalas en 14 horas, ya pues rápidamente hagan sus números, hagan sus celas de tres y se van a dar cuenta que ese avión está volando a 1.000 kilómetros por hora y está 14 horas en el aire y está uniendo dos continentes en un vuelo transatlántico. Y así es en las rutas entre San Francisco y Londres, ¿no? Entre, por ejemplo, entre Nueva York y Roma, Nueva York-Paris, entre San Francisco y Tokio, ¿no? Así es pues, así son las travesías en el avión. Hoy día los aviones están preparados para estas, se mantienen en el aire 14, 15, 16 horas, ¿no? Ventaja logística, lo que ha convertido en atractivo el transporte aéreo de carga es la rapidez con respecto a envíos urgentes de materiales perecederos y de elevado valor unitario, claro, pues. Porque ustedes en el perecedero tienen el tema de la conservación de un producto, ¿no? Donde la salida logística es que permanezca el menor tipo posible en una unidad de transporte, ¿no? Y cuando tenemos elevado valor unitario, se justifica pagar el flete, que de hecho es caro. Facilidad de control en cuanto a itinerarios, salidas programadas y seguimiento de vuelos. En el ámbito de la seguridad se maneja con altos estándares. No se olviden ustedes, no se olviden que de todas las modalidades de transporte, entre todos los modos de transporte, el más seguro es el aéreo. Ustedes eso lo saben, ¿no? No porque lo digo yo, sino estadísticamente es el más seguro. Y es el más seguro justamente porque la carga está en el menor tiempo, permanece en mucho menos tiempo. Es el más seguro porque la aviación comercial está sujeta a una serie de controles, de regulaciones, de certificaciones, o sea, como dice ahí, altos estándares. No se olviden que, así en lenguaje coloquial, el 11 de septiembre, que por supuesto fue una cosa que hizo mucho daño en el mundo, en muchísimas actividades, pero en el ámbito del transporte, en el fondo, ¿a quién le cae? Le cae al transporte aéreo, le cae al avión, le cae a los aeropuertos, le cae al que fabrica repuestos, le cae al que brinda servicios de seguridad aeroportuaria, le cae a las terminales de carga, le cae a las terminales de pasajeros. Entonces, si nosotros sumamos hoy día todos esos estándares, hacen que, y que se cumplan, porque se cumplen, repito, a través de normas, de ISOs, de certificaciones, la aviación resulta siendo el modo más seguro. Lo que pasa es que la prensa, lamentablemente, lo explota, ¿no? Cuando hay un accidente, eso es lo malo, pues cuando hay accidentes, ¿no? Tienen características especiales y de fatalidades que la prensa lo explota. Entonces, a veces tenemos una idea equivocada de lo que es el transporte aéreo. La reserva de espacio, posibilidad de transbordo y la internacionalidad en el uso del espacio aéreo de unos países por otros, ¿no? O sea, quiere decir que hoy día hay convenios, pues, así como en el transporte marítimo, ¿no? Los buques pueden navegar en aguas territoriales de terceros países. El buque puede tener bandera panameña, pero navega en aguas argentinas y el capitán puede ser griego, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? En el transporte aéreo también los países han hecho los hilos abiertos, el intercambio, los derechos en el aire, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es muy bueno. Favorable para el envío de mercancías de alto precio y bajo volumen. Bajo volumen peso, por ejemplo, material de cirugía, instrumental científico. Asimismo, el riesgo de pérdida en transporte es menor, con lo cual disminuye el costo del seguro. Además, permite el envío simultáneo de la documentación de embarque, cosa que en el marítimo no van a hacer, pues, ¿no? Las ventajas en el transporte aéreo. Ya, velocidad, ya lo dije, pues. Un buque navega a 15 nudos. ¿Qué son 15 nudos? 15 millas náuticas por hora. Ya, o sea, más claro, el buque navega a 30 kilómetros por hora. El avión comercial vuela a mil kilómetros por hora. El avión de carga, el avión carguero, el avión de flota carguera, el avión diseñado para transportar carga, vuela entre, a velocidades entre 870 y 910 kilómetros por hora. Ya saquen ustedes sus líneas. Seguridad, lo acabamos de comentar, lo acabamos de discutir. ¿Saben por qué? Porque en el tema de la seguridad, el negocio del avión está en el transporte de la carga, eso lo saben ustedes, ¿no? Ustedes van como pasajeros en un avión, pero ese avión también transporta carga, su negocio es la carga. Pero si algo sale mal, están los pasajeros. Entonces, cuando hay vías humanas de por medio, hay mucho más controles, hay mucho más exigencias. El tiempo lógicamente la entrega, ¿no? La entrega y en consecuencia el despacho aduanero se hace en menor tiempo. Y es igual, pues. Como es un vehículo muy veloz, entonces se generan más frecuencias, ¿no? Las líneas tienen más salidas y más llegadas de los mismos aeropuertos. Destinos ilimitados. Lamentablemente hay países que no son ribereños, no puedo llegar con el buque. Están en otro continente, no puedo llegar con el camión ni con el ferrocarril, pero sí puedo llegar con el avión. Ustedes no pueden hacer comercio marítimo con Bolivia, pero los aviones se aterrizan en el aeropuerto internacional más alto más alto del mundo. En La Paz. Esa es la ingeniería, pues. Capacidad de transporte es una ventaja, claro, porque hoy día hay muchos más aviones en servicio. Entonces, ¿qué significa? Que hay más capacidad de bodega en el aire. y la relación costos versus tiempos. Ustedes van a decir es muy caro, sí, pues, pero ustedes tienen el control del tiempo. Es tan caro que en condiciones normales, cuando el transporte aéreo compite con el marítimo en condiciones normales, normales, ¿ah? Y cuando digo compite, regreso a mis rutas transpacíficas o transatlánticas. No me den de rutas cortas, porque ahí no puedo hacer la comparación. Pero si ese avión francés puede entregar carga en 14 horas en París, el bus que le va a entregar en 25 días, le va a multiplicar en 25 por 24 horas que tiene el día y hagan su comparación. Pero, claro, el avión lo va a entregar el mismo día, pero ¿a qué costo de flete? Solamente por el volumen, solamente por la volumetría, el flete aéreo ya es 6 veces más caro que el marítimo en rutas largas. En transporte de larga distancia, solamente por la volumetría, el transporte aéreo ya es 6 veces más caro en comparación con el marítimo. Ahora, sumen la gasolina de aviación, ya es 7 veces más caro. Sumen el mantenimiento de los jets, de las turbinas, de los motores, ya es 8 veces más caro. Sumen el tema de la seguridad, ya es 9 veces más caro. Es carísimo, pero depende de ustedes evaluar sus necesidades y la urgencia de entrega. La tarifación aérea se realiza en la mayor parte de los casos en función al coeficiente de estiva aérea o coeficiente de estiva IATA. IATA es una asociación internacional que agrupa las principales, así como hay conferencias marítimas, IATA es la gran conferencia en el aire. Es un índice de equivalencia de volumen-peso desarrollándose el concepto de peso-volumen, ¿no? o peso-volumétrico. Recordar que el instrumento fundamental en este transporte es la guía aérea, que evidencia el contrato de transporte de la mercancía, sirve como declaración de aduana, recibo de entrega y documento para él seguro. La guía no acredita la propiedad sobre la mercancía, cosa que sí hace el VLE, ¿no? O sea que ahí hay esas diferencias. Ahora pasamos al transporte terrestre de carga, ¿ya? Y he puesto esta imagen ¿por qué? Porque si bien es cierto en la región ya se habla del ferrocarril, si es cierto en la región ya se habla por ejemplo de una inversión china para un ferrocarril bioceánico que va a vincular o va a unir los puertos de la costa del Perú con los puertos de Brasil, eso no es una realidad todavía, ¿no? Cuando ustedes hacen comercio de exportación o de importación con los países de la región, ¿qué son países de la región? Me refiero a que ustedes tengan clientes en Bolivia, tengan clientes en Brasil, en Chile, en Ecuador, en Colombia, ustedes van a hacer comercio por carretera, o sea, ¿qué significa? Van a usar camiones para sus exportaciones o sus importaciones. Muy bien. aspectos fundamentales en el transporte terrestre y principalmente en la carretera. Flexibilidad, facilidad en cambio de rutas, accesibilidad, servicio de puerta a puerta, bueno, eso es un privilegio que tiene el transporte terrestre, ¿no? Es el único, yo ahora veo mucha propaganda logística que dice, le damos soluciones de puerta a puerta, pues sí, eso es un decir, pero el verdadero servicio de puerta a puerta solo lo puede ser el camión, porque el camión es el único vehículo que puede salir de esa puerta, si este es un almacén y yo abro estas puertas que están aquí y por aquí pasa la autopista, por aquí pasa la carretera, o sea, aquí puedo entregar, aquí puedo vender si cabe la palabra, yo le entrego una guía al camión, le entrego instrucciones, todas las formalidades del transporte y aduaneras y ese camión se compromete con la entrega en la bodega a un cliente domiciliado, repito, en Chile, en Bolivia, en Brasil, en Ecuador o en Colombia para poner ejemplos, o en algún otro país del Mercosur. No hay otro vehículo que lo pueda hacer, ni siquiera en el ferrocarril, porque yo tendría que asumir que en esta bodega yo tengo la vía férrea ahí afuera y que el cliente va a tener la vía férrea también en su puerta, es difícil de entender eso. El camión es el único que puede hacer servicio de puerta a puerta, que es más, puede maniobrar, ustedes a un camión le dan esta dirección, pero seguramente cuando el camión llega aquí el vigilante le va a decir que dé la vuelta por la calle, que retroceda por aquí, que ahí está la puerta grande, que hay un patio, ahí va a entrar el camión, va a maniobrar, vamos a cargar el camión en nuestro propio patio. Eso no se hace con el avión ni con el buque. Versatilidad, unidad de transporte tamaños diversos, menor complejidad de embalaje versus el marítimo, por ejemplo, combinación bimodal, el remolque de camión y de vagón, claro, el camión combina, por ejemplo, bimodalmente con buques, yo puedo meter un camión dentro del buque para que estacione o deje ahí un vagón, ¿no? O una carreta. Tiempo de tránsito hasta 500 kilómetros, máximo uno o dos días. Ustedes en la región no le van a contar el camión como el buque, que yo les dije, el buque va a navegar a Barcelona y ¿qué les dije? El buque va a navegar en 23 días o va a navegar a un puerto en el norte de Europa entre 25 y 28 días y el avión hace la entrega en 14 horas, que están contabilizadas, porque con el avión no se puede jugar. Si el avión no aterriza en las 14 horas, se queda sin combustible. O sea, en el avión es preciso, ustedes tienen mucho control de itinerarios en el avión. En el buque, yo puedo presumir, pues, tempestades, malos tiempos, el capitán va a ir desviando la ruta. ¿Está bien? Entonces, yo pensé que iba a llegar en 25 días y llegó en 28, no tiene nada de malo, porque esas son las tolerancias que se acostumbran en el transporte marítimo. En el camión, en la región, ustedes le van a, ustedes, por ejemplo, van a enviar a una localidad distante a 500 kilómetros, ustedes le cuentan al camión un día, máximo dos. Ustedes van a enviar carga a una localidad que está a mil kilómetros de distancia, ustedes le cuentan al camión dos días, máximo tres. Limitación de distancia de recorrer versus todos los demás, claro, pues. Yo tengo una supermáquina, pero si ya no hay más camino, ¿dónde va a ir el camión? O sea, está limitado a la geografía, ¿no? A un territorio. Y también la parte mala, cuando ustedes lo verán, ¿no? Cuando termina la carretera y el camión tiene que entrar a una ciudad, normalmente hay congestión para acceder a las ciudades y a las terminales, ¿no? Sobre todo, acá, por ejemplo, vamos acá al Perú, en el Perú no hay un horario para el transporte pesado, en el Perú no hay un horario para el transporte público de pasajeros, en el Perú todos van en las carreteras a la misma hora. Entonces, eso hace para la carga, ¿no? Este, congestión cuando va a acceder a ciudades y a terminales. ¿Ya? Muy bien. Fletes en el transporte, miren, fletes a fletes, ya es un tema de costos, en el transporte de carga internacional. ¿Cuáles son los conceptos? Transporte intermodal para comerciantes, o sea, para ustedes, que participan en actividades de comercio exterior y de comercio internacional, ya, ese es para ustedes. Carga marítima o fluvial, aérea terrestre o combinada. Carga marítima y fluvial significa carga acuática. Ya, por si acaso, en el Perú tenemos el puerto de Puno, o sea, ustedes pueden hacer, ustedes se pueden exportar por el lago Titicaca, que es el lago navegable más alto del mundo. Hay comercio entre Perú y Bolivia. ¿Ok? En el puerto de Iquitos hay transporte fluvial a puertos colombianos y a puertos brasileros. Ojo con eso, ¿ah? Y a lo mejor, si el transporte es de exportación de Iquitos a Europa, el buque va a navegar el río Amazonas hasta su desembocadura y después el océano Atlántico. ¿Ya? O sea, que ojo con eso, ¿ah? Operadores en multimodal. Ya, a nivel nacional e internacional. Eso es como que hay que llevar cargas desde Lima hasta Iquitos. Bueno, la embarco a Pucalpa por carretera y después por río hasta el puerto de Iquitos. ¿No? Ya. Servicio puerta a puerto, aeropuerto, terminal a terminal o puerta a puerta. ¿Ya? Eso depende de las reglas 5 terms, eso depende también de un tema aduanero, pero uno puede, digamos, decidir cuál es la extensión del servicio. Información permanente en procesos, operaciones y estatus de la carga durante todo el proceso logístico. Hoy día nadie puede decir que está desconectada la información de la carga que está en transporte. Para comenzar, hoy día los vehículos tienen GPS, hay chips, ¿no es cierto? Hay temas de seguridad en el ámbito mundial y entonces necesitamos saber dónde están los contenedores, necesitamos saber dónde está el buque, a qué puerto está arribando, de qué puerto está saliendo, a qué hora salió el vuelo, a qué hora aterriza, a cuántas horas desde la frontera está el camión o a cuántas horas desde el puente está el camión. Tenemos que saber todo, todo, tenemos que tener toda la información del proceso logístico, ¿no? Porque además en cadena de frío hay trazabilidad, yo necesito saber, o sea, no, un momentito, esto no estaba programado, esta demora no estaba prevista, entonces, ¿qué pasa con el producto? puedo mantenerlo con esas temperaturas, va a funcionar mi cadena de frío, mi logística de frío, o a lo mejor también las noticias pueden ser malas, ¿no? Que ya saltaron el camión, que ya robaron la carga y hay que activar garantías, ¿no? O sea, no hay comercio, por ejemplo, sin un contrato de seguro. Ya. Ahora, fletes y factor de estiva, el factor de estiva, también llamado coeficiente de estiva, matemáticamente la relación entre el volumen ocupado y el peso de una determinada carga, tiene que haber pues relación, este factor incluye la pérdida de espacio entre bulto y bulto para cargas generales o entre grano y grano para graneles, ¿ya? El factor de estiva, coeficiente de estiva, ustedes jamás van a manejar bien los fletes en el transporte de carga, si es que no desarrollan sus factores de estiva, ¿por qué? ¿Por qué transportistas tienen sus tarifas? Que las ha trabajado matemáticamente y que tienen que ver con distancia, con ruta, con consumo de combustible, con desgaste de la máquina, etcétera, etcétera. Pero esa tarifa que tiene una resultante se va a aplicar a una unidad de cobranza que aporta la carga de ustedes y el transportista tiene que saber pues, si a lo mejor está trabajando con carga donde predomina el peso, entonces va a aplicar la tarifa a las unidades de peso o está trabajando con carga en donde predomina el volumen, entonces va a llevar la tarifa a unidades de volumen porque ahí va a buscar la rentabilidad en el flete. entonces eso es un tema que ustedes tienen que manejar. Por ejemplo, en granos, el contenido de humedad porque así entonces yo sé si la masa está compacta o la masa está muy dispersa en un embarque de graneles. O sea, ustedes me pueden, ustedes de repente me dan un montón de información en pesos y en pesos que ustedes me pueden hablar inclusive de 20.000 toneladas métricas, o sea, 20.000 unidades de peso, es un montón. Pero de un embarque de arroz pilado a granel, yo voy a suponer lógicamente que esa masa está dispersa porque ya está pilado, ya está limpio y habría que estudiar en qué ambiente de humedad está ese arroz. Miren, ahí dice de humedad. Y a lo mejor contratando una empresa que se especialice en el embarque de estos granos, vamos a determinar que una unidad de peso se relaciona con tres de volumen. Entonces, por regla de tres simple, las 20.000 toneladas métricas que ustedes me dieron de peso son 60.000 metros cúbicos. Entonces, el flete se puede trabajar aplicándolo a 20.000 unidades de peso o aplicándolo a 60.000 unidades de volumen, donde ambas son unidades de cobranza. Y como ambas son unidades de cobranza, las puedo sumar y las puedo restar. Entonces, por diferencia, tengo 40.000 unidades de cobranza a un flete básico de 100 dólares por cada unidad, ¿qué transportista, en este caso, que naviero, va a dejar de cobrar 100 dólares por 40.000 unidades de diferencia entre volumen y peso? Nadie les va a regalar eso, pues. Porque estamos hablando, en ese flete estamos hablando de un flete de millones de dólares. ¿Es verdad o no es verdad? Pero si ustedes no saben manejar factor de estiva, les van a dar cualquier número y ustedes, ¿qué van a hacer? Se lo van a creer o van a asumir que es real. No, pues. Ustedes tienen que discutir con el transportista el tema del flete y para eso tienen que saber el tema del coeficiente de estiva. Ustedes tienen que manejar muy bien el tema de la volumetría. ¿Qué significa volumetría? La forma geométrica, las medidas de los bultos. ¿Versus qué? Versus el peso real. O sea, el peso de una balanza. Y deben saber manejar en el avión, por ejemplo, lo que es la volumetría, el peso matemático, el peso volumétrico. Sin balanza, con las medidas yo les voy a sacar un peso. Ahora, para que funcione el vuelo, habría que ver qué dice la balanza. Y entonces, la discusión va a estar en las diferencias. Por eso, perdón, ¿eh? Por eso, la gran pregunta que ustedes tienen que hacer siempre es, en base a lo que hemos dialogado en este momento, ¿cuándo mi carga es peso? ¿Y cuándo mi carga es volumen? Es lo que ustedes tienen que preguntarse siempre, en todas las formas de transporte. Quiero saber cuándo voy a pagar un flete por peso y cuándo voy a pagar un flete por volumen. de tal suerte que en el transporte marítimo la relación teórica es de uno a uno. O sea, una unidad de peso es igual a una unidad de volumen. Porque yo estoy partiendo de pesar, ¿no es cierto? un metro cúbico de agua dulce en el nivel del mar. Ahora, después, si ustedes me dicen, y como ya hemos visto que el transporte marítimo se adapta a todos los tipos de carga, ustedes me van a decir, bueno, de esta carga X yo voy a embarcar 100 toneladas. Entonces, según esa teoría, para mí son 100 metros cúbicos. Y donde aplique la tarifa, en efecto, va a ser el mismo, porque estamos jugando uno contra uno. Pero si yo puedo probar, después de la declaración de ustedes, que la carga pesa más de lo que cubica, entonces, esa carga es peso. O a lo mejor, si yo puedo probar que la carga cubica más de lo que pesa, entonces, esa carga es volumen. Es como que yo les diga, y como veo que tienen libretas y tienen lapiceros, se los voy a poner bien facilito para X carga. Porque el transporte marítimo se adapta para todo tipo de carga. Yo les doy carga, que cubica ocho metros cúbicos, pero pesa cuatro toneladas métricas. ¿Qué hacen ustedes? Muy sencillo, factor de estiva, dividen volumen entre peso. O sea, dividen ocho entre cuatro. ¿De qué estamos hablando? De dos. ¿Dos qué? Dos metros cúbicos por tonelada métrica. O sea, dos de volumen por uno de peso. Entonces, para efectos del flete, esa carga, ¿qué cosa es? Esa carga es volumen. El flete se cobra sobre ocho, no sobre cuatro. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Ya está. ¿Ven? Ahora, puede ser al revés también, ¿ah? Yo les digo, la carga cubica cuatro metros cúbicos y pesa ocho toneladas métricas. ¿Cuál es el factor de estiva? Cuatro entre ocho. O sea, cero punto cinco. ¿Qué significa? Cero punto cinco metros cúbicos por tonelada métrica. Cero punto cinco metros cúbicos barra tonelada métrica. O sea, tengo cero punto cinco de volumen por una de peso. La carga es peso. La tarifa va al peso. Porque si la llevo al volumen, voy a cobrar la mitad. ¿Ven? En cambio, si la llevo al peso, voy a cobrar lo justo. Eso que estoy haciendo con ustedes es lo que razona el transportista. Si ustedes tienen carga donde ustedes no han verificado bien su factor de estiva, pueden de repente estar pagando flete de más en forma innecesaria. Porque no se preocuparon de ajustar bien sus números. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, vamos al transporte aéreo. En el transporte aéreo, la ley de la física, la ley de las matemáticas, el avión, no se olviden, el avión no está en la superficie, el avión está en el espacio. Allá arriba, a quince kilómetros de altura, donde no hay oxígeno, no hay presión atmosférica. Entonces, la relación es una relación muy egoísta. Cuando se le pregunta, yo enseño en pregrado, bueno, ya no me han convocado este año, pero yo antes enseñaba logística en pregrado. Yo llamo a un joven el primer día, le digo, ¿por qué el flete aéreo es tan caro? Me dice, profesor, es muy caro por la gasolina de aviación, es muy caro por los jets, por las turbinas que tiene el avión. Le digo, no, eso no es así. Es caro por el volumen. El flete al escuario por esa relación. O sea, ya de saque es seis veces más caro que el marítimo. Y es siete veces más caro por lo que dice usted, el combustible, las turbinas. Ocho veces más caro por el tema de la seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ven? Así es el tema del, así es el tema del, el efecto de aéreo es caro por el volumen. Más bien, hoy día hay líneas, no todas en el mundo, porque, bueno, yo tampoco, yo soy un, yo manejo el tema del transporte, no tengo que ser un experto en la fabricación de aviones, pero más o menos por lo que he leído, porque a mí me gusta mucho la lectura, la investigación, en realidad, las flotas de aviones en el mundo se van a homologar en los próximos 20 años o a lo mejor en los próximos 30 años. Hay líneas que ya están recibiendo los aviones modernos, los primeros pedidos de los aviones modernos. Entonces, en el avión moderno con un concepto diferente de superficie al ar, esto, hay líneas que están realizando la relación de uno contra cinco, o sea, ya baja un poco el flete, pues, pues son aviones modernos, tienen otro concepto de bodega de carga, pero normalmente es uno contra seis. Y en el terrestre hay regiones en el mundo donde la relación es uno contra tres, pero aquí en el Perú, en la región de Sudamérica, la región es uno contra dos, una unidad de peso contra dos de volumen, porque alguien me dijo también el otro día, ¿no, profesor? Pero qué raro, porque el camión, igual que el buque, está permanente en superficie, sí le digo, pero el buque está al nivel del mar, en cambio, el camión hoy ya está al nivel del mar, el camión mañana puede estar en la cordillera, el camión mañana puede estar bajando, después está subiendo otra vez, o sea, está en contacto con su superficie, pero no está al nivel del mar. El único que está todo el tiempo en el mar es el buque, el buque cuando navega, cuando está en puerto, siempre está al nivel del mar. en cualquier punto de la travesía, está al nivel del mar. Y el ferrocarril, la relación es de uno contra cuatro. El ferrocarril es igual que el camión, más o menos, pues, no vayan a pensar que el ferrocarril es donde tiene un territorio plano, los ferrocarriles, también las vías férreas, también en territorios geográficos accidentados, donde hay regiones de montaña o de sierra, también el ferrocarril sube y también baja, pero con un esfuerzo diferente, ¿no? Con un esfuerzo mecánico diferente al del camión. Por eso, cuando llegamos al transporte marítimo y ustedes tienen que cotizar sus fletes, en el marítimo la relación es de uno a uno. Entonces, acá es lo más fácil, pues. Aquí hay que determinar si la carga es peso o si la carga es polla, nada más. En base a lo que les he dicho, la carga que ubica 8 metros cúbicos y pesa 4 toneladas métricas. Ya, 8 entre 4, ¿cuánto es? 2. ¿2 qué? 2 metros cúbicos por tonelada métrica. Ya, lo tengo claro, la carga es volumen, listo. Y luego la tarifa se aplica sobre el mayor. O sea, hay uno de problemas, pues. Ahí es bien fácil. En cambio, cuando vamos al avión, es diferente, ¿no? En el avión ya hay que usar otra fórmula. Porque en el avión estamos jugando esos 6, ese metro cúbico de agua que yo pesé al nivel del mar para sacar mi relación peso-volumen en el marítimo. en el avión son 6 cubos, en el avión son 6 metros cúbicos. En el avión son 6 de esos cubos de agua. Pero los 6 compiten contra una sola unidad de peso. y se complica, bueno, no se complica, ¿no? Porque ustedes son chicos que todos tienen buena preparación, todos ustedes tienen buena preparación matemática. Se complica en el sentido que las líneas aéreas no me cotizan tarifas por tonelada, pues. Porque es característico del avión llevar bultos de menos peso y menos volumen. Entonces, en el avión me cotizan frentes por kilogramo o por libras, por último. Entonces, ahí ya se me logra todo, ¿no? Porque yo no puedo combinar kilos con metros cúbicos. Yo tengo que combinar kilos con centímetros cúbicos. Entonces, ahí hay un tema nomás ya de reglas de tres, ¿no? Si yo, si ese ese metro cúbico de agua lo tengo de un cubo que mide uno por uno por uno en metros, en el avión tengo que hacer el cubo en centímetros. Entonces, ya no es uno por uno por uno, sino son cien por cien por cien. Entonces, tengo un millón de centímetros cúbicos. Pero como son seis de esos cubos, tengo seis millones de centímetros cúbicos. Y tengo mil kilogramos. Entonces, mato tres ceros de cada lado. ¿Y es qué cosa me queda? Que seis mil centímetros cúbicos se relacionan con un kilogramo. ¿Ven? O sea, es un tema matemático de ir simplificando. Por eso es que si ustedes se dan cuenta en esta caja frutera, acá están las medidas de una caja frutera, que yo el propósito se las he dado en metros. Pero como es para el transporte aéreo, ustedes van a considerar centímetros. O sea, 0.6 metros, ¿qué cosa es? 60 centímetros. 0.4 metros, ¿qué cosa es? 40 centímetros. Entonces, ahí tengo pues la volumetría de la caja. 60 de largo, 40 de ancho, 30 de altura. Lo multiplico, son 72 mil centímetros cúbicos. Y lo divido entre 6 mil centímetros cúbicos por kilogramos. Entonces, los centímetros se matan, centímetros cúbicos se matan, ¿y qué cosa me queda? Me quedan los kilos. Entonces, yo tengo 72 mil entre 6 mil, ¿de qué estamos hablando? De 12. ¿Es verdad o no es verdad? O sea, para ese volumen, para ese peso volumétrico de 72 mil centímetros cúbicos, el peso ideal, más claro, el peso volumétrico es 12 kilogramos. Entonces, ya ustedes dicen, como ya tenemos el peso, la línea me va a aplicar su tarifa al peso. Pero no se confíen, porque eso es lo que ha hecho la matemática, eso es lo que ha hecho la volumetría. Pero para que el vuelo funcione, para que el avión funcione en el aire, tiene que correr en una pista, a una determinada velocidad, con una determinada potencia de motores. Entonces, con el avión no se puede jugar. Yo puedo sobrecargar un vehículo en tierra, sí. Puedo sobrecargar el buque, por supuesto, no va a pasar nada, no se va a hundir. No es lo ideal, pero no le va a pasar nada al buque. En cambio, yo sobrecargo un avión, no hay vuelo, pues el avión corre en la pista, no va a salir. Entonces, esos 12 kilos que ustedes han desarrollado aquí en su cuaderno por volumetría, hay que cotejarlos con una balanza. Y a lo mejor la balanza les da la razón. Y el bulto o la caja frutera pesa 12 kilogramos. Los felicito, está muy bien. Entonces, ya pueden trabajar su flete. Pero, si la balanza me habla de 16 kilogramos, ¿para la línea qué vale? ¿12 o 16? No, para la línea vale 16, porque ahí tiene 4 kilos más, ¿ven? Ya aumentó, tiene 4 unidades más para la cobranza. Es derecho que tiene la línea. Porque para darle cabida a esos 16 kilos, cuando originalmente eran 12, va a tener que bajar una guía, va a tener que bajar otra guía de otro cliente, o va a tener que fraccionar una guía. e inclusive puede tener hasta penalidad con ese cliente. Entonces, es justo que a ustedes les cobre la diferencia. En ese caso, la carga es peso, porque la balanza dijo que pesaba 16 kilos, y 16 es mayor a 12 por 4 kilos. Entonces, esa carga ya no es volumen, esa carga es peso, manda la balanza. Y ya la línea, ya le gustó la balanza, pero si esa carga termina pesando 10 kilogramos en la balanza, ahora que dice la línea, no, ya no me gusta la balanza, yo quiero la volumetría, porque la volumetría tiene 12, en la balanza tiene 10. ¿Dónde cobra más? En la volumetría. En el peso volumétrico cobra más, pues cobra 12, en la balanza estaría cobrando 10. Entonces, en ese caso, la balanza queda descartada. Entonces, ahí tienen ustedes otro ejemplo. que con 16 kilos esa carga aérea es peso, en cambio, con 12 kilos esa carga es volumen. Con este casito ya tienen ahí una nueva diferencia. O sea, en el transporte aéreo el tema del peso es crítico. Además, no se olviden que el avión lleva combustible de reserva, ¿no? Ustedes me dicen, el avión aterriza en Lima, está aterrizando al nivel del mar. Ahora, ahora que el avión aterriza en La Paz, ¿a dónde está aterrizando? Probablemente en el aeropuerto más alto del mundo. Yo sé que, por supuesto, yo lo sé, que en China, en el Tibet, hay aeropuertos más altos. Pero internacional, convencional, el de La Paz, es el aeropuerto más alto. Puede ser que los pilotos de aerolínea, los pilotos americanos, los pilotos de firmas como American, o United, ¿dónde se entrenan? En el aeropuerto de La Paz. Su certificación final es hacer aterrizar y decolar el avión en las peores condiciones en un aeropuerto de altura. Van a La Paz a hacer sus entrenamientos. Porque hay un aeropuerto como el de La Paz, un kilo más, un kilo más, es la diferencia entre si el avión sale o no sale por la altura. En cambio, al nivel del mar, los pilotos tienen otras opciones. Bueno, entonces, por eso digo, en el tema del peso hay mucho celo en las líneas aéreas, ¿no? Ahora está el transporte terrestre. Es igualito. Exactamente igual. Solo que, en lugar de 6 metros cúbicos, acá son 2. Y el futece será determinado por la unidad que come pidiendo la capacidad de carga del camión. Claro, pues, el camión se ha hecho, la plataforma del camión se ha hecho para que represente un contenedor de 40 pies. Eso ustedes lo tienen claro, ¿verdad? Y ustedes saben que ese contenedor yo lo puedo llenar en peso cobrable con 26 toneladas métricas. Pero si la ley de caminos le pone al camión un peso máximo de 23 toneladas, hay 3 que van a ser como un falso flete. Entonces, ¿qué les va a decir a ustedes la empresa de camiones o la agencia de camiones? Por si acaso, con 23 ya está todo copado. ¿No? Me tienes que pagar por todo. Entonces, porque eso no va a asumir pues la pérdida la empresa, ¿no? Se la cobra el cliente. Ahora, ustedes me preguntaban ¿por qué hay esos temas? ¿Y eso por qué? Porque si yo el camión lo sobrecargo... No, olvídense sobrecargar. Si el camión lo cargo a toda su capacidad que me da el fabricante, el camión le transmite influencia a la calzada, se hunde en las pistas. Eso explica, pues, el mal estado de las pistas en las zonas portuarias. Y además, no se olviden que si es para viaje en la región, el camión va a cruzar sobre puentes. Y en los puentes tienen limitación de peso. Entonces, a veces se copa de frente aunque no hemos saturado toda la capacidad. ¿Ya? Fin de exposición. Entonces, ahora ya yo hablé bastante, ahora les va a tocar a ustedes esto, hacer sus comentarios, sus aportes, lo que les interese, bueno, hasta donde les pueda absorber sus consultas. Yo con mucho gusto. Si alguien quiere comentar algo, algún aspecto que le interesó, si algo no se los expliqué bien, se los vuelvo a explicar. Usemos esos 10 minutos para...